Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana me agarra la bruta, me lleva a su casa, me envuelve a la cena en una carabaza. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana me agarra la bruta, me lleva a ese ritmo, me envuelve a la cena en una carabazita. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana me agarra la bruta, me lleva a la cena en una carabazita. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana.